Este sábado el tiempo será desapacible, con cielos nubosos y chubascos ocasionales y dispersos, principalmente en Mallorca, Ibiza y Formentera. El viento soplará de componente norte, especialmente fuerte, en Menorca hasta el mediodía. Ya por la tarde disminuirá su intensidad. Con ello, las temperaturas marcarán un descenso en relación a las registradas este viernes, con máximas de sólo 14 grados en el sur y este de Mallorca, Ibiza y Formentera, y de 13 en el resto del archipiélago. El domingo seguirán las nubes situadas sobre el archipiélago Balear, con precipitaciones intermitentes en Ibiza y Formentera, y también lluvias ocasionales en Mallorca y Menorca. El viento rolará a componente nordeste. Así, los termómetros se mantendrán en las temperaturas más de invierno que de primavera, y además irán progresivamente bajando a lo largo de la jornada para alcanzar las mínimas al final del día y dar paso ya a un lunes en el que regresarán las heladas de madrugada en un arranque de la semana próxima marcado también por las nubes canalizadas y las lluvias ocasionales.